Nuevas tendencias están azotando la ciudad de Miami. Ahora les resulta que no se lee ni el tarot, ni el café. Se lee la nariz y la frente. Directamente desde España, el único, el maestro, el gitano andante. ¡Dia, que cómo estamos, ole! Esto promete. Que tiene la cereza amada aquí a todas horas. Llora que llora por los rincones. Que la traje y que la lleve y va por la calle de ídolo. La frente, ¿no me le vas a mirar esta maestra? Tía, venga, vamos a sentarnos para la frente. Me gusta esta maestra porque él hace los cortes comerciales. Solo perdón, maestra. ¿Usted siempre hace eso cuando está consultando a su clientela? ¿Usted le tira su pasillo en caso de que…? Claro, porque hay gente que puede venir muy triste, vienen con problemas, con situaciones y uno tiene que alegrar el alma a la gente. Maestro, la frente. ¿Por qué la nariz y la frente? Cuénteme cómo usted puede leer la frente. Sabéis que la nariz, lo que le he explicado de la nariz, de la diferencia de la nariz y todo. Acordaos que la nariz está muy cerca de la frente. También es como el tercero. Es una explicación, maestro. Yo me he quedado, yo no soy usted de televidente, Miguelito, que la nariz está cerca de la frente. Gracias por ese detalle, maestro. Entonces, a la misma vez, tenéis aquí en la frente como un tercero. Fíjense que yo pensaba que estaba en otro lugar, pero igual. Bueno, en todos lados tenemos ojos. Pero el tercero, que es el más intenso en la frente, por ejemplo tú, que eres de frente chica. ¿Qué me está queriendo decir, maestro? Inteligente, tía, que eres valiente, que eres... Por lo menos tengo cuatro dedos de frente. Vale, y también las líneas. Por ejemplo, maestro, una persona que sea completamente calva, que no tenga terminal, pues, la frente... Bueno, como le dicen la frente ancha, que son testarudos, que son... Ahora los calvos tienen la frente ancha. Sí, por ejemplo. A ver, maestro, ¿qué ve en mi frente usted? Mira, tía, que te voy a leer la frente. Te voy a decir una cosa. Te miran más la frente a ti que las... No, 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 maestro, no, perdóneme, pero no. Pues claro que sí. Las mujeres tienen una línea larga aquí. Hay dependiendo, porque hay otras que las tienen muy anchas y muy intensas a los lados. Pero muchas, como tú, que las tiene en el medio. Ajá. Que esa es la parte más sexual de la mujer. ¿Te puedo hacer una pregunta? Adelante. En tu vida íntima, a ti nunca te han pasado la lengua por la frente, tía. Es que eso es muy normal. La parte más sexual de la mujer es la frente. Por eso es que yo estoy sintiendo ese fogaje, quizás, cuando usted me toca la frente. Claro. Es que uno lleva el fogaje por dentro, y más usted es la mujer, y más tú, que lo tienes bien ancho y bien intenso. La línea, tía, la línea de la frente, que es lo que quiero explicar. Pero tócame un poquito de la O. ¿Qué vas sintiendo, tía? Pues bien, maestro. ¿No te vas sintiendo un poco erótica ni nada de eso? Sí, maestro. Pues claro, pues esa es la forma. Que uno se vaya sintiendo erótico. Ya ustedes lo saben, televidente. Si usted quiere leerse la frente, hay un hombre, el único que lee no solamente la frente, sino también la nariz. El gitano andante. Claro. Maestro, quíteme esa cara. No, no. 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 ¡Gracias!